Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo, algunos de los cuales de última hora los tengo aquí. Y en ese sentido, vamos a recorrer nuestra querida y contaminada. Permítanme comenzar poniendo en evidencia algunos temas que son de palpitante actualidad. Ahora, hoy tenemos un tema en primer orden, las plataformas digitales informativas, que es un teatro de operaciones paralelo a la crisis real o a la guerra real, y la guerra no convencional. La guerra no convencional tiene como campo de batalla a toda la población, se afecta a todos. Se afecta a su espíritu, su alma, su corazón, sus cerebros, va dirigida a sus neuronas. Y son consideradas como aplicaciones y herramientas de la guerra no convencional, oigan bien esto. Las operaciones psicológicas, para cambiar, torcer, quebrar nuestra voluntad. La guerra mediática, es decir, los medios que se prestan a hacer el teatro de operaciones paralelo o alternativo a la crisis real. La guerra simbólica, la fake news, es un término al cual hay que acostumbrarse. Los big five, big data y la psicometría. Todo forma parte de esa guerra dirigida a nuestras neuronas. Vamos a ver un extracto de video, que forma parte de los acontecimientos en pleno desarrollo, y que quiero compartir con ustedes. Esto que estamos viendo, tiene que ver con cómo se ha venido combatiendo en Nicaragua, esta miserable guerra ejecutada en el escenario de los actos muy violentos de la oposición en esa hermana república. Carlos Fonseca Terán, entrevistado en este dossier, y jóvenes nicaragüenses de la Plataforma Digital Prensa Presidente. En Venezuela, Digital Juventud Presidente. Mendy Pravia, José Vargas, Luis Elaya Darin, Estrada. Esta plataforma jugó un papel importante para revertir la acción de la guerra psicológica y mediática contra el pueblo nicaragüense en esta escalada de violencia opositora en 2018. Por supuesto. Se la jugaron muy bien y lo hicieron muy bien los muchachos. Los jóvenes sandinistas aquí presentes son uno de los destacamentos mediáticos cibernéticos que tenemos en la lucha de las ideas y contrarrestando la guerra psicológica que ejerció la oposición golpista en contra del pueblo nicaragüense. Estos muchachos han jugado un papel fundamental en que el pueblo nicaragüense recupere su capacidad de analizar la situación. Porque una de las cosas, a propósito de esto, una de las cosas de este modelo de golpe de Estado de nuevo tipo, es que a través de la guerra psicológica destruyen el sentido común y por lo tanto la capacidad de pensar en mucha gente a nivel masivo. La derecha de Nicaragua tiene mucho tiempo de no tener convocatoria, pero en plena crisis logró tener su momento de gloria, su breve momento de gloria, con algunas convocatorias masivas que logró en base a la manipulación mental. ¿Cuál es el problema? Es más fácil manipular a la gente que convencerla de que está siendo manipulada, pero cuando se da cuenta de que ha sido manipulada, la indignación es enorme y es lo que está sucediendo en Nicaragua. Por ejemplo, te pongo un dato. Según las encuestas, el 81.algo por ciento de la población nicaragüense respaldaba al gobierno salinista antes de iniciar la crisis el año pasado. Durante la crisis y poco después de la crisis, había bajado de ese 81 por ciento a un 36 por ciento o una cosa así. Grave. Sí. Ahora está en un 57 por ciento. ¿Cómo te explicas eso? En un breve tiempo, ese cambio tan dramático, primero bajando y luego subiendo otra vez la opinión favorable. Eso se explica porque el pueblo nicaragüense fue víctima de la guerra psicológica. Y en estos momentos estamos logrando revertir ese efecto que produjo la guerra psicológica en una buena parte del pueblo nicaragüense. Y en ese trabajo es que estos muchachos, con otros también que han desarrollado este tipo de iniciativas, han jugado un papel fundamental, un papel indispensable. Ha sido indispensable las tareas que ellos han cumplido en función de lograr el objetivo de contrarrestar esa guerra psicológica, de librar al pueblo nicaragüense, de rescatar el alma y la mente de muchos nicaragüenses que había sido secuestrada, su alma y su mente por parte de las manipulaciones de los golpistas en la aplicación de este modelo diseñado por James Sharp y que aplica en los Estados Unidos para derrocar gobiernos que no son afines a sus intereses. Bueno, en Venezuela tenemos varias plataformas informativas digitales y una muy especial para nosotros muy interesada, no quiero competir con el personaje que está ahí, que tiene que ver con la plataforma juvenil Red Radio. Y esto significa que hay un desarrollo de un combate frontal. La próxima vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y si no me ven de pie es que tenemos un invitado y inmediatamente quiero hablarles de él. Este joven de las modernas tecnologías se llama Ricardo González, es un comunicador social, pero se honra también, es decir, comunicador popular, experto en comunicación en redes sociales, que hoy en día es un campo de batalla estupendo, ¿no? Y es director de Red Radio. No está afiliado a ningún partido, pero él se autodefine como militante del Partido Comunista. No, soy militante del Partido Socialista Unido de Venezuela. Partido Socialista Unido de Venezuela está agregado aquí, pero dice militante comunista. Soy militante comunista. Muy bien. Aquí se respeta el concepto que usted quiere adjudicarse. Y no por términos de ideología, sino por semántica. Sí, señor. Por respeto a la presentación. Esto que parece tan espontáneo, ya lo habíamos hablado un par de veces, pero a mí no me calza eso, porque en mi época de militante uno era socialista, o era comunista, o era trotskista, o era anarquista. Todo ese amalgama había en Uruguay, ¿no? Y me marcó un poquito. Todo se diferenciaba. Al caso, cuéntame, estamos en una apasionante guerra mediática y además las redes sociales son un campo de batalla espectacular, ¿no? Sí, efectivamente Venezuela se encuentra así como en el epicentro geopolítico o de una guerra geopolítica, además de una guerra por los recursos, también se encuentra siendo objetivo de un grupo o de varios grupos de consorcios comunicacionales, sobre todo enfocados en el marketing político, las nuevas tendencias del marketing político, donde, bueno, aplican gran cantidad de técnicas para posicionar mentiras, para tratar, por ejemplo, como en el caso actual, posicionar incluso un estado paralelo dentro del imaginario colectivo de la población y nuestro trabajo desde Red Radio es trabajar efectivamente eso, ¿no? Especializarnos en lo que es la posverdad, específicamente en lo que es el desmontaje de fake news y traducir todo eso en un formato bastante palpable, bastante sencillo para la señora que va en el autobús, para el señor que trabaja en la fábrica, para nuestros compañeros campesinos, es decir, la idea es tomar temas bastante complejos, elaborados, bueno, por grandes consorcios de comunicación que cuestan además una gran millonada y nosotros traducirlos, desmontar aquellas mentiras y con muy pocos recursos, asumiendo nuestra postura dentro de esta guerra que además es asimétrica, facilitarle esos contenidos a las personas para que obviamente no caigan dentro de este juego de guerra de cuarta generación, dentro de este lavado de cerebro, si pudiéramos llamarlo de esa forma. Si esta es la de cuarta generación, ¿cuál es la tercera? La guerra de tercera generación, bueno, efectivamente desde hace bastante tiempo la guerra de tercera generación sigue siendo el tema de la guerra con tanques, pues la guerra con armas, donde utilizaban un pedazo de plomo para atravesar el cuerpo del enemigo. La guerra que vimos de cerca, los corresponsales, o la que vieron de lejos, gracias a Dios, los que iban al cine o lo ven en televisión. Sí, ahora sale mucho más económico producir mensajes y le es más fácil a Estados Unidos como nación dominante o como nación que busca imperar en el mundo, pagarle a una empresa para que engañe a toda una población y le haga el trabajo sucio, como son los casos de Venezuela durante el 2014 y el 2017, cuando un grupo de jóvenes intentó derrocar el gobierno de Nicolás Maduro. Le sale mucho más barato que pagar armas, que mover tropas e incluso para efectos de la moral internacional, profesor Walter, es más sencillo, ¿no? Porque pareciera que son los pueblos los que están derrocando a sus propios gobiernos y no son los Estados Unidos los que tienen una política para quebrar gobiernos populares. Antes lo quebraban con un desembarco de la infantería de Marina, ahora lo hacen electrónicamente hasta donde pueden también, ¿no? Efectivamente, sí, hemos visto en el caso, por ejemplo, de Siria, no solamente en el caso de Siria, en el caso de Libia, en el caso de Irak, incluso en la guerra continuada en Colombia, ¿no? Con más de medio siglo en guerra, que el fake news y que la mentira se ha convertido en la principal arma para colocar a la opinión mundial en contra de una persona, es decir, primero criminalizan al líder y luego criminalizan a la población que apoya a este líder, como fue en el caso de Gaddafi, como fue en el caso de Saddam Hussein y como es en el caso, por ejemplo, del partido Farc, que antes era un movimiento beligerante. Y, bueno, colocan a toda la población global en contra de estos grupos para que luego cuando ocurran cosas como la violación al Estado de Ecuador con el bombardeo a la unidad de Raúl Reyes o como ocurran cosas como la violación del territorio venezolano, entre comillas, buscando tropas guerrilleras colombianas y todo este montón de cosas que se dicen a través de los medios, bueno, sean justificadas, ¿no? Desde hace bastante tiempo intentan vincular a Venezuela con el narcotráfico y con todos estos desmanes que son propios de la guerra colombiana, que no son propios de... Ni siquiera es una política del Estado venezolano, incluso cuando el Estado venezolano llegó al poder el comandante Hugo Chávez, erradicamos acá todos los cultivos de coca. O sea, deportamos a un montón de narcotraficantes, incluso se los colocamos en las manos de Estados Unidos para que hicieran justicia sobre el narcotráfico. Pero precisamente todos esos temas son los que nosotros tomamos acá en Red Radio, profesor Walter, y los hacemos muy sencillos para la gente, para que la gente lo entienda. Y bueno, me gustaría que pudiéramos nosotros presentar, pues, qué es lo que nosotros llevamos a cabo y cuáles son los materiales que nosotros trajimos acá en obsequio para las personas que nos ven a través de la pantalla. Señor director, vamos a dar el apoyo audiovisual que nos ha traído nuestro compañero. Cuéntame. Allí vivimos. Primero que quería presentarle a las personas que nos siguen a través de dossier, profesor, y es la causa, además, de esta invitación, la estética del trabajo que venimos haciendo. En este momento de las comunicaciones, si no se ve bien, si no es atractivo, si no se escucha bien, si no es impecable, además, resulta tedioso, resulta fastidioso para los receptores, y es por eso que en Red Radio, mira, somos un grupo de jóvenes que estamos dedicados a hacer la comunicación lo más hermosa posible, lo más aceptable posible. El diagramado me impactó. El mejor contenido para nuestro pueblo, profesor. ¿Qué es la posverdad? La posverdad, bueno, desde hace muchísimo tiempo los medios de comunicación han dejado de presentar noticia o presentar información a la gente, y lo único que hacen es buscar emociones. Bueno, se ha visto el posicionamiento de fake news, y nosotros trabajamos en función de los efectos de la noticia. Es decir, la verdad que se genera dos o tres días después de velar todas estas mentiras, nosotros nos especializamos en este tipo de trabajo. Hacemos seguimiento y en resultados, evalúan. Sí, de hecho... Eso es muy técnico, además. Sí, es bastante técnico. Y requiere un gran olfato profesional. Bueno, tenemos el mejor equipo de jóvenes, pudiéramos decirlo así. Sin duda. Y lo lamentable es que los medios de comunicación en el mundo están viendo a las personas, y sobre todo a la derecha, ve a las personas como con memoria de pez. Han trabajado en eso, ¿no? Y como todo es tan inmediato, un tuit se renueva cada cinco, cada diez segundos, una información. La persona olvida la información matriz, el origen. Y en muchas ocasiones, por ejemplo, hemos visto que acá en Venezuela han posicionado que habían olas de secuestros de niños, que incluso el presidente estaba usando a los niños como escudo o como caballos de Troya, o incluso los utilizaban para meterlos al FAES, a la milicia, a cualquiera de los cuerpos de seguridad. Y eso corre, y eso corre, y genera un impacto en la población. Nosotros trabajamos sobre ese impacto, pero además le recordamos a la gente, oye, esta información era mentira. Esta información nunca fue verdad. Te mintieron desde la milicia. Todo lo que derivó cascada abajo es una ampliación de la misma mentira, pero mucha gente se la mastica y se la traga. Efectivamente, profesor. Desde el pasado 10 de enero, cuando al señor Juan Guaidó, al diputado, se le ocurrió autoproclamarse como... Bueno, el 23 de enero se autoproclamó, pero desde que ellos comenzaron este reto al Estado, nosotros trabajamos en una sistematización de la mentira, que denominamos la bitácora del fake news. Así como la bitácora del capitán, que es los capitanes de los barcos que se encontraban narrando, en una grabadora o en un diario, todo lo que ocurría. Nosotros construimos esta bitácora del fake news, que me gustaría que usted la viera, profesor, para recordarle a la gente que cada día, cada día, los medios mienten y siguen mintiendo. Y todas estas mentiras están enfocadas en plantear que Venezuela es un Estado forajido, que Venezuela es un Estado que financia y que avala el terrorismo, y que encima Venezuela es un Estado narcotraficante. Y todas estas mentiras apuntadas a un solo tema, nosotros las sistematizamos dentro de esta bitácora del fake news. Bueno, eso ha servido como pretexto para invasiones, ocupaciones y destrucciones de economías y de países, ¿no? Y luego, cuando se reconoce, ah, nos equivocamos. Efectivamente. ¿Y quién rescata a los miles de muertos y los millones de pérdidas en calidad de vida y en condiciones? Nuestro objetivo es que la gente se dé cuenta que los medios le están mintiendo. Nuestro objetivo siempre ha sido defender la verdad. En la guerra, la verdad es la primera víctima. En la guerra, siempre llegan los Estados Unidos con sus medios de primero, o en el caso de Europa, la OTAN, que ahorita tiene bastantes problemas, por cierto. La preparación del ambiente emocional, ¿no? Preparan el ambiente, efectivamente. Efectivamente. Tenemos un video, me dice, ¿no? Sí. Vamos a verlo, señor director. 20 de abril, falsos positivos de la oposición. Número 3. Al amanecer, viralizan en redes sociales la frase, Tomamos la Carlota. Horas después, se develó el alzamiento de un grupo reducido de militares situados en la autopista y no en la base aérea. Engañado, 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 engañado. Ellos me trajeron engañado. Mira, mira, baja eso, no hay nada. Bájalo, 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 porque la gente se pone nerviosa. Número 2. Después de discursos incendiarios de Juan Guaidó, se rumoraba una marcha a Miraflores que nunca fue. El acto sirvió de cortina de humo para que Leopoldo López se asilara en la Embajada de Chile. Nos podría decir cuál es el mensaje, porque usted dice que ya se acabó, que esto ya terminó, pero las imágenes continúan de la gente movilizándose. Hay imágenes que ven a Leopoldo López, que está hacia el oeste, donde se van a movilizar. El mismo Leopoldo López le acabó de decir que está pidiendo asilo en la Embajada de Chile, no como usted acaba de decir, que va hacia el oeste, al frente de una columna para conquistar. Lo siento, está escondido en la Embajada de Chile, según las últimas noticias. Número uno. Durante toda la mañana, voceros de la oposición se jactaron de tener el apoyo de las FAN. Hoy no estamos solos, hoy estamos militando por los bienes de la Constitución. Hoy se trata de resistir en este espacio. La ilusión se quebró con el pronunciamiento del ministro de la Defensa, Padrino López, y la posterior súplica de John Bolton de tumbar a Maduro. Figures como el Ministro de Defensa, Vladimir Padrino, Mander de la Guardia Presidencial, Rafael Hernández Dala, todos acreditaron que Maduro tenía que ir. Ellos necesitan actuar esta mañana o esta noche para ayudar a traer otras fuerzas militares a la parte del presidente del presidente. Desde el pasado mes de febrero, la oposición venezolana ha saboteado la tranquilidad de los venezolanos con acciones de calle, sabotaje eléctrico, acciones violentas y, sobre todo, con la mal llamada ayuda humanitaria. En relación a este sabotaje, el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien no es amigo de Nicolás Maduro precisamente, ofreció una entrevista al medio La Vanguardia. En ella criticó a la oposición por la manera como han tratado el tema de Venezuela por todo el mundo, por supuesto, con burdos fines políticos. La utilización de la crisis venezolana para fines electoralistas en Estados Unidos, Colombia y España ha hecho mucho daño, indica Juan Manuel Santos. Y es que por mucho que los luchadores de la libertad, los John Rambo de Twitter, protesten, amenacen a aquellas personas que aún no convencen, dentro de la oposición resulta que están aquellos que no compran la narrativa, del cese de la usurpación, de la ayuda humanitaria y, peor aún, la boda real y la historia de amor de la familia Guaidó Rosales. Tú estás llevando al país a un choque que puede terminar, no en lo que tú estás buscando, que es una película de Hollywood que termina en dos horas con Guaidó de presidente, una primera dama linda, bella y simpática, y la democracia recuperada, sino que te puede terminar, más o menos como Haití o como Libia, en un país anarquizado sin la posibilidad de soluciones. ¿Y en qué cabeza cabe desconfiar de Estados Unidos y de España? Si ellos, junto al Reino Unido, en el llamado trío de las Azores, son quienes lograron acabar con las armas de destrucción masiva de aquel pirano con bigote llamado Saddam Hussein durante la operación Tormenta del Desierto en el año 2003. ¿Qué? ¿Nunca hubo armas de destrucción masiva? Claro, una mentirilla blanca de Estados Unidos, pero como viene de ellos, hay que perdonarla. En todo caso, habría que confiar en Colombia, el principal aliado de la oposición venezolana en América Latina, con su historial de gobiernos de masacres y fosas comunes que han trabajado para fortalecer la paz con Venezuela, dando asilo a Julio Borges, sí, el mismo del atentado del pasado mes de agosto contra el presidente de la República. En este sentido, la entrevista al presidente Juan Manuel Santos reseña. Un ejemplo es la decisión de Uribe y del Partido Popular en España de abanderar la causa de Lorenz Salé, un joven radical de la oposición venezolana, colaborador de Álvaro Uribe. Salé fue deportado de Colombia en 2014 por el gobierno de Santos tras asociarse con grupos neonazis y emitir un video en el que se jactó de haber preparado atentados terroristas. Y luego de la detención de Lorenz Salé saltaron sus defensores. Los heroicos muchachos de la oposición enviaron a José Pérez Venta, defensor de los derechos humanos, un extremista de derecha, ídolo de Lorenz Salé. Vamos a saludar ahora a José Pérez, activista de la organización Operación Libertad, defensor de derechos humanos. Señor Pérez, bienvenido a la tarde de NTN24. Y ahora prepárese para la pregunta del millón de dólares. ¿Cómo se llamaba esta organización en la que todos estos jóvenes se entrenaron para realizar atentados terroristas en Venezuela, descuartizar personas y sabotear la tranquilidad del país? ¿Todo esto bajo el manto de Álvaro Uribe Vélez? Pues sí, Operación Libertad. La misma con la que Juan Guaidó intenta acabar y derrocar al gobierno de Nicolás Maduro en la actualidad. ¡Qué casualidad! Y a pesar de no ser santo de mi devoción, el expresidente colombiano plantea que la solución a la crisis en Venezuela pasa por el diálogo con el dueño del circo y no con los payasos. Es decir, el jefe de Estado, en este caso Nicolás Maduro. Y si vamos a dictar Cátedra de Paz, la Revolución Bolivariana tiene un muy buen currículo. En palabras del mismo Santos, Chávez y Maduro fueron leales a la paz en Colombia. La producción y además el sentido estético y el ritmo, ¿no? Te atrapa y es difícil soltarse de eso. Sí, nuestro objetivo es que esta información o este preparado de contenidos llegue no solamente a las altas esferas gubernamentales o que de repente, digamos en un ejemplo concreto, llegue al ministro, llegue al compañero, al comandante de tropa, llegue al general, sino que además llegue a la milicia, sino que además llegue a los estratos más bajos de la población. Y recuerdo yo el inicio que usted nos ha comentado, ¿no? El inicio de su trabajo que decían que Docierno iba a llegar muy lejos y precisamente estaba en todos los estratos sociales. Es el mismo objetivo que nosotros tenemos en el caso de Red Radio. Queremos temas súper complejos, pero traducidos a todos los estratos de la sociedad y eso sí, con la mejor estética para que no se despegue la gente de la pantalla. Sí, su cita es correcta. En la anterior república me dijeron, con un programa así, si acaso te vas a quedar en la clase A, que ustedes sí subestiman al pueblo, ¿no? Lo mismo nos han dicho nosotros en Red Radio y nuestro compromiso con la gente precisamente es lo que nos impide a parar. Hemos logrado hincharle allí la paciencia, si pudiéramos decirlo de alguna manera, a varios sujetos políticos ya de la oposición. No solamente dentro de Venezuela, hemos sido citados además por compañeros como Rafael Correa ha utilizado nuestros videos en sus cuentas Twitter y nuestra pasión es generar contenidos porque el tema de las redes sociales, profesor Walter, no es solamente difundir, no es solamente ganar seguidores por ganar seguidores, sino además es el qué decimos. Es como una especie de estudiante de comunicación social que no estudia filosofía, que no entienda la sociología, que no entienda además la historia, que no investiga absolutamente nada, se convierte en un mercenario para cualquier medio de comunicación y va a terminar con las mejores herramientas para comunicar, digamos en el caso de un mercenario común, con la mejor puntería, con el mejor tino, utilizando grandes armas, pero sin un sentido de defensa de los derechos humanos, sin un sentido de defensa de las causas justas. Nosotros tenemos el mejor equipo, reitero, en materia de edición, en materia de investigación, dedicado a entregarle a la gente herramientas de comunicación para que este tipo de videos, usted lo pueda observar y podemos colocarlo acá en la mesa y hacer el estudio. Llegan incluso a los chats de los compañeros de los clubs en diversas comunidades, pero además están en los compañeros del CEOFAM y están en los compañeros de la Fuerza Armada. Yo creo que estamos cumpliendo el objetivo y bueno, soñar no cuesta nada, pero trabajar y mantener, eso es lo difícil. El CEOFAM y la Fuerza Armada. Efectivamente, hemos visto nuestros videos en los estados de muchos compañeros de la Fuerza Armada y eso nos llena de muchísimo orgullo. Además, ya nosotros contamos con corresponsales en sectores, cada vez, por ejemplo, que hay una protesta acá en Caracas, que es nuestro principal radio de acción, ya tenemos corresponsales y tenemos algunas personas por allí trabajando. Parte del material o de las fotografías que se lograron tomar dentro de las movilizaciones de la oposición durante el 30 de abril. Es más, el desmontaje de que la agencia Vanguardia, y lo denuncio acá en dossier, de que la agencia La Vanguardia, creo que es español el medio, grabara el presunto arrollamiento que hubo del joven ahí en la autopista y esa misma cámara luego giró y grabó un policía herido y no publicaron la información. Es decir, la misma cámara que graba el presunto arrollamiento gira luego y ve cuándo le disparan a un policía nacional bolivariano y no grabó el momento. Es más, las agencias internacionales no tomaron ese video. Ese video lo tenemos en prueba y lo hemos presentado. Pasa de un evento, panea, hace foco en el otro y el otro lo ignora. Exactamente, lo ignora. Exactamente. Y eso, bueno, está público y notorio en YouTube, en la cuenta de la agencia, nueve obras de grabación, nueve obras de grabación corrida. Y no aparece. No aparece, no fue denunciado en ningún lado porque precisamente parece que los periodistas que responden obviamente a estas líneas editoriales de oposición o de derecha o que son las que fomentan la idea de la intervención militar en Venezuela, no le interesa que un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana o de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se muestre herido en una movilización entre comillas pacífica. ¿Cuántas horas me dijiste de continuas? Son nueve horas de grabación continua. Nueve horas de grabación continua. Estuvo esa cámara encima del edificio en Altamira. Grabó, o sea, grabó la autopista, el presunto arrollamiento que después se desmontó con un video de un compañero de acá, venezolano de televisión. Luego esa cámara hizo zoom back, giró y grabó cuando hirió un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana mientras el muchacho tomaba agua por cierto. Yo estaba allí en el sitio. Estaba a pocos metros del funcionario. Entonces ese tipo de cosas ¿qué nos dice? Necesitamos un grupo de comunicadores, necesitamos periodistas que tengan sentido de la defensa de la verdad esencialmente, que tengan sentido de la defensa de los derechos humanos pero no los derechos humanos de la OEA, no los derechos humanos de los Estados Unidos. Y necesitamos periodistas que estén casados con la lucha justa del pueblo. De esa defensa por la verdad digamos creo yo que la base es que el periodista plantee su verdad más honesta porque un tema de perspectiva de repente usted pudiera decir que esta tasa no tiene ASA porque está parado justo en el sitio donde el ASA no se ve pero hay periodistas que mienten y la verdad allí omitió una vida omitió un disparo a un policía la vanguardia perdón omitió un disparo a un policía y eso no se puede hacer eso es antiético. ¿Alguna reacción a eso o siguen caraduras en el curso de acción? Nosotros en Red Radio mostramos el video fue tomado por varios programas de la televisión venezolana pero el medio no presentó ningún tipo de denuncia ni nada. Bueno hay un creciente movimiento en esto ¿no? Ustedes están siendo la vanguardia de una alternativa informativa que le debe molestar mucho a ciertos grandes medios y ciertos sectores ¿cómo se manejan en ese campo? ¿Amenazas? ¿Presiones? Lo primero es sin miedo sin ningún tipo de miedo lo que nos motiva a nosotros es que en la lucha cotidiana la gente que está resistiendo las sanciones doctor Walter la vive bastante dura nosotros en el caso de Venezuela actualmente intentan sancionar los clubs y yo creo que la labor más heroica que debemos resaltar en Venezuela son las señoras que se paran bien temprano y los señores que se paran bien temprano a buscar la caja a esperar el camión o sea así como nosotros catalogamos de heroica la lucha del movimiento campesino y la lucha del movimiento obrero la lucha que hace el pueblo de Venezuela para resistir las sanciones es enorme eso debe quedar en los libros de historia ojo este es un pueblo acostumbrado a tener todo y de buena calidad y saben por dónde apretar para tratar de quebrar la moral de un pueblo y que se subleve o que estalle y sin embargo no lo han logrado si no lo han logrado y creo que parte de esa lucha de esa lucha que es lo que nos motiva a nosotros a no caer ante ninguna provocación y ante ninguna amenaza ya en una oportunidad nosotros tocamos los intereses de un artista reconocido que ha sido bastante frontal contra el presidente Nicolás Maduro y bueno se publicaron las direcciones de compañeros se publicaron los rostros de las personas que están detrás de nuestra organización pero eso no nos igual como ha ocurrido con la compañera Erick Ortega Zanoja y los ataques a sus cuentas de redes sociales además Ericka desde una verticalidad y una amnestidad probada efectivamente y canta buenísimo pero no los ataques han sido constantes pero nosotros más bien eso nos motiva a seguir porque uno sabe que está dando en el clavo como usted puede observar en los videos no hay un lenguaje obsceno no hay un lenguaje bajo es decir hay una buena redacción hay una buena investigación es decir estamos entregando el mejor corte de carne si pudiéramos decirlo de esa forma para todos ok nuestro problema se merece la mejor la mejor información con la mejor calidad con la mejor estética y y no nos va a pagar no nos va a parar ningún tipo de amenaza de repente aparece un grupo de gente frente a una valla de lo que yo llamo como se debe decir base Miranda y yo no están atacando la Carlota bueno si uno está pidiendo pista para aterrizar ahí uno llama Torre Miranda Torre Miranda y se identifica y espera instrucciones es decir es la base Miranda y además es un homenaje a un pro hombre del cual yo soy un profundo admirador sin quitarle nada a Bolívar hubo medios que incluso plantearon que era la base naval de la Carlota no sabíamos si mudara la Guaira si mudara el mar Caribe a la autopista Francisco Fajardo o es difícil aparcar ahí un buque pero me gustaría presentarle la bitácora de la fake news y un micro que tenemos también de nuestro formato red play sobre la responsabilidad para proteger lo tenemos a tiro adelante señor director presten atención bienvenidos a este recorrido donde desmontaremos las falsas informaciones que a diario los medios de comunicación pretenden posicionar en redes sociales para mover los hilos que manipulan la opinión pública bitácora del fake news 4 de mayo a través de una cuenta de instagram con casi 750 mil seguidores aseguraban que el presidente Nicolás Maduro había adquirido por 18 millones de dólares una mansión en República Dominicana para su esposa Cilia Flores a quien además había sacado del país para llevarla a ese lugar el fake news se cayó cuando ambos aparecieron juntos en la marcha antiperialista en Caracas 10 de mayo el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro en cadena nacional aseguró que no va a huir del país como pretenden hacer creer los medios de comunicación de la derecha con las noticias falsas ay Pompeo eres un mentiroso jamás bajo ninguna circunstancia me iré del país me rendiré ni jamás traicionaré al pueblo siempre daré la cara siempre iré de frente luchando jamás me rendiré 13 de mayo se posicionó en las tendencias de la red social twitter la etiqueta elecciones en agosto a pesar de no haber ninguna voz oficial al respecto se desataron los demonios en las redes que se volcaron en críticas contra el gobierno por supuestamente haber realizado esta nueva propuesta electoral 13 de mayo periodistas de Malta usaron sin verificar datos infundados de fuentes estadounidenses quienes se refirieron a fuentes anónimas o a una presunta interceptación de mensajes de diplomáticos rusos donde se planteaba una supuesta planificación de compra de gases lacrimógenos y demás aparatos para dotar a la policía de Venezuela la noticia fue desmentida por el ministerio de relaciones exteriores ruso a través de un comunicado 14 de mayo el presidente de la asamblea nacional constituyente diosdado cabello denunció las intenciones del presidente colombiano iván duque de haber ido a estados unidos a decir que venezuela tenía vínculos con el ejército de liberación nacional de colombia el fake news se develó con las declaraciones de pablo beltran miembro de la delegación de paz y del el n bitácora del fake news tras las terribles guerras de bosnia kosovo y ruanda en la onu se llegó a la conclusión de que la norma internacional era insuficiente para proteger los derechos fundamentales del ser humano en el 2006 el consejo de seguridad de las naciones unidas aprueba la resolución 1674 sobre la protección de civiles en conflictos armados y así nacería la doctrina R2P mejor conocido responsabilidad para proteger pero para proteger que la doctrina para proteger tiene la finalidad de justificar la intervención militar extranjera contrario a la norma del derecho internacional público incluyendo las naciones unidas en nombre de la doctrina responsabilidad para proteger se enviaron tropas de mantenimiento de paz para Sudán Libia Yemen y recientemente Siria en el año 2008 ahora nos preguntamos ¿ha cumplido esta doctrina imperial con el principio básico de proteger los derechos humanos de la población civil? o en cambio esto ha sido un instrumento de naciones poderosas para detonar crímenes de guerra y destrucción de los Estados Naciones Unidas las conclusiones están a la vista en los últimos años la oposición venezolana y sus aliados internacionales han querido posicionar la idea en la opinión pública de la intervención humanitaria en Venezuela Estados Unidos ha tomado la bandera de la oposición venezolana y ha llevado sin éxito la doctrina responsabilidad para proteger a la OEA y al Consejo de Seguridad de la Nación ahora el más reciente fracaso de la oposición venezolana ha sido tratar de ingresar la mal llamada ayuda humanitaria sin embargo la doctrina responsabilidad para proteger sigue siendo evocada por la dirección política de la oposición venezolana encontrando como respuesta la defensa de la independencia la soberanía y la paz por parte del Estado venezolano bueno un trabajo impecable pero además un mensaje irrefutable la gente que pide intervención no tiene la menor idea de lo que está pidiendo o se creen que hay bombas solo mata opositores o solo mata pro gobierno yo he estado varios frentes de guerra pero la la realidad es amarga dura incluso hay gente que no puede resistir una nueva experiencia como esa hay colegas que han salido traumatizados de eso y esta gente es de una ingenuidad que creen que va a venir el tío San con una varita mágica y va a separar los buenos de los malos y no va a haber daño colateral es lamentable que hayan personas daño colateral y es un gran eufemismo claro es decir todos los que van a morir aplastados por las mismas bombas que están pidiendo sí señor y le están pidiendo para el otro y le van a caer encima y es lamentable que hayan venezolanos la mayoría fuera de venezuela ajá ajá sí la mayoría fuera de venezuela la mayoría de los que promocionan la guerra contra venezuela o que promocionan la intervención armada contra venezuela tienen una posición económica muy acomodada afuera además son influentes o lo que llaman ahora los influencers son bastante influyentes en las redes sociales y no sufren ninguno de los demás de los desmanes ni siquiera del sistema capitalista o sea no están pasando trabajo no están trabajando como obreros afuera es decir son personas que se jactan de hablar mal de venezuela de hacerse famosos por ello y que luego viven de la publicidad que les genera ese posicionamiento obviamente como tienen muchísimos seguidores como obviamente tienen muchísimo público por hablar mal del país llegan las empresas que son promotoras además de esta política a decirles mira ponme allí mi publicidad para el vehículo cosas tan sencillas como esas pero la gente no identifica el impacto real que tiene el posicionamiento de esa idea en las personas que están en el país yo he visto por ejemplo personas que en marcha en movilizaciones de la oposición que han dicho bueno yo quisiera que bombardeen acá o sea yo quisiera que sacaran a Maduro como fuera como Allende que le bombardeen el palacio y el palacio de Miraflores está rodeado de precisamente de la población de Miraflores que además no es precisamente privilegiada claro no y qué va a ocurrir por ejemplo en el caso del 23 de enero van a desaparecer el 23 de enero como ocurrió en Panamá con el chorrillo ahora el tema yo mira lo de Panamá quiero dar un testimonio yo entrevisté al general nacionalista y estaban todos los medios de comunicación estadounidense porque sabían que venía la invasión me acuerdo que dijo no a ustedes no le voy a a responder a él ¿por qué general? bueno porque él no pertenece al club de los mal informadores como ustedes le agradecí y me vine cuando volví a pasar no existía nada del super edificio del comando las viejas casitas típicas de las postalitas de madera bellísimas que había nada tierra arrasada pero cuando te digo tierra arrasada nada aplanada una cosa monstruosa esta gente quiere que las bombas van a matar solo a los chavistas o algo por el estilo precisamente la guerra no llega de un día para otro es un proceso además y ni siquiera el escenario de preguerra es algo que nosotros deseamos para el país o que la oposición más radical de ultraderecha incluso si fuese neonazis en este caso no deberían desear para el país porque que ocurre antes de la guerra lo que estamos viviendo bloqueo económico el ablandamiento el ablandamiento y el aplastamiento psicológico el bloqueo económico la destrucción de los servicios públicos para el tema del posicionamiento o la para generar desestabilización en la población la guerra psicológica y cuando le suba la atención a la mamá y no haya medicamento ¿a dónde va a ir? y cuando le dé un infarto a la abuela ¿a dónde va a ir? ¿y cuáles son los efectos de las sanciones doctor Walter? y ahí están en la calle tratando de atribuirle esa situación por ejemplo de no conseguir algún medicamento o lo que está ocurriendo más recientemente que es el tema con la gasolina y los diluyentes ¿por qué no hay diluyentes en Venezuela? ya lo explicaron allí ¿a dónde fueron los bloqueos? ¿a PDVSA? ¿a Citgo? nos robaron nos robaron Citgo Citgo era la mayor empresa en su campo y era un símbolo de costa a costa en Estados Unidos bueno pero ahí estaban ellos mismos aplaudiendo qué bueno se llevaron Citgo qué bueno bloqueamos a PDVSA qué bueno no sé qué más y al día siguiente estás molesto porque no hay gasolina pero si tú pediste que te bloquearan pero si tú pediste que te entonces ¿qué va a ocurrir en este caso? pide bombardeo ayer y después ocurre como ocurrió con el señor que ayudó a derribar la estatua de Saddam Hussein que decía una declaración a CNN yo quisiera que Saddam estuviera vivo y que estuviera acá la guerra no es no es bueno en una visita que hice a Nicaragua en una oportunidad un compañero taxista que vivió la guerra nicaragüense era soldado sandinista era militante guerrillero sandinista me decía que el que llama a la guerra no la conoce y el que la conoce obviamente la respeta se prepara para ella pero la respeta la evita porque sabe que el problema no es nada más para uno es para todos es para todos y es lamentable insisto que haya venezolanos la mayoría fuera de Venezuela en posiciones acomodadas y es más lamentable los que están fuera de Venezuela echándole un camión porque yo respeto el tema de la migración pues si te quiere ir a intentar en otras tierras está bien ya que nombras Nicaragua sabes lo que vi yo esto no me lo contaron lo vi yo allí un caballo mataron un caballo en una esquina lo estaban cuereando y la gente desesperada por llevarse un poco de carne de caballo a su casa eso fue lo que generó la intervención eso fue lo que les dejó cuando aquello funcionaba muy bien eso es lo que quieren no tienen la menor idea lo que es un frente de guerra y lo terrible es que la guerra ni siquiera Estados Unidos y la OTAN siempre trabajan las guerras fuera de sus fronteras la idea es que la guerra sea alejada de nosotros nosotros somos la retaguardia y lo vemos antes en cine y ahora en televisión pero resulta lamentable por ejemplo como el caso del atentado en Lyons en Francia que llega un momento en el que una organización terrorista más loca que el que la financió porque para nadie es secreto que John McCain estuvo involucrado en el financiamiento de grupos como al-Nusra en Siria y que estuvieron involucrados en el posicionamiento de al-Qaeda dentro de Libia que venga un grupo más loco que el liderario imperialista de Estados Unidos y la OTAN y les devuelva una de esas bombas que ellos le financian a casa y ocurren tragedias como la que ocurrió en Francia nadie quiere eso y yo destaco acá y saludo y apoyo además el planteamiento del presidente Nicolás Maduro a constante diálogo todo problema todo conflicto tiene que llevarse en el campo diplomático para eso se creó el derecho internacional para eso se crearon las normas además del comercio internacional hay arbitrajes si nosotros resistimos esta amenaza como pueblo porque más que gobierno como pueblo si resistimos esta amenaza yo creo que esto va a ser una derrota no solamente económica y política el tema emocional para los Estados Unidos va a ser peor que lo de Vietnam que para ellos no hubo mayor derrota bueno de repente comparable el caso de Somalia con la derribación del Black Hawk cuando en televisión nacional se vio como acabaron con esa tropa que trató de incursionar en Somalia creo que la derrota moral para Estados Unidos va a ser catastrófica además eso sumado a lo que está ocurriendo hoy con Huawei y con China que han intentado evitar que China se posicione tecnológicamente como la vanguardia en el mundo diciéndole bueno mira Huawei ya no negocia más con Google o sea no hay más compatibilidad se acabó la compatibilidad para Huawei y llegaron todos los consorcios norteamericanos y le dijeron no me toques a Huawei porque yo tengo negocio y más bien en China los mismos patriotas chinos están deshaciéndose de la tecnología norteamericana para comprarle tecnología a Huawei que es lo bonito de todo esto que mientras Estados Unidos busca acercar mientras Trump específicamente y el grupito del equipo de Ronald Reagan que es lo que los rodea Ronald Reagan con su vieja política el invento más el muñeco del ventrilo un juego más logrado hasta ahora porque hasta los libretos había que escribírselo para ver qué tenía que decir y le prohibían no se meta con eso porque usted no sabe no improvise síñase al libreto usted está en Hollywood otra vez sí mientras Trump con esta camarilla precisamente que le rodea John Bolton Mike Pompeo el hijo Marco Rubio que no ha sido más que un bocón sí mientras ellos sigan llevando esa política el bueno para la Florida pero no para Washington mientras ellas sigan llevando esa política de asfixia yo creo que los pueblos y los gobiernos del mundo van a generar nuevos métodos de supervivencia por ahí hay un montón de por ejemplo el negocio entre el yuan y la moneda rusa la alianza entre China y América Latina mientras sigan intentando asfixiar los pueblos y los gobiernos se les van a escapar de las manos como la arena de la playa no tienen idea mira yo conocí China en la década del 70 los colegas de la asociación de periodistas de China le había llamado la atención al programa me invitaron y dijeron con esa sencillez si usted pudiera ayudarnos pagar el pasaje sería una ayuda si no puede no importa estamos a 4.30 como no iba a poder la mejor inversión que hice y cuando llego allá la gran avenida de la paz celestial la más grande del mundo a las 7 de la mañana yo lo he contado alguna vez esto un tsunami de bicicletas y a las 5 de la tarde 6 otro tsunami de bicicleta del trabajo de la casa bueno ahora no caben los cargos de modelo y no han puesto un chino en la luna porque no tiene sentido pero si quisieran hacerlo lo hacen bueno todo apunta a que la tecnología 5G de Huawei y de China va a posicionarse dentro de la vanguardia inteligencia artificial para vehículos inteligencia artificial militar porque el tema militar no se escapa de nada nunca inteligencia artificial para la producción de alimentos hay un juego allí bien interesante de guerra tecnológica y Red Radio no se va a escapar de eso seguro que sabremos reinventarnos para entonces ¿tienes algún material más de apoyo? lo que si quisiera es invitar a la gente que nos siguiera a través de las redes sociales arroba redradio ve en Instagram y en Twitter dilo de nuevo lentamente arroba redradio ve arroba redradio ve en Instagram en Twitter y en Facebook y bueno y extenderle además a usted la invitación cuando quiera tiene la el equipo técnico el equipo profesional de Red Radio tiene nuestro estudio disponible cuando desea hacer un dossier 2.0 en un formato de un minuto que llegue al teléfono de la señora y de todos en nuestra nación bueno no estaría mal hacer una una sinergia ahí cuando cuando usted lo desee vamos a pensarlo y muy agradecido por esta generosísima oferta cinco minutos señor coordinador todos tuyos haznos un resumen haznos una proyección a futuro o métele crudeza al tema porque yo sé que tú tienes muy buena información y análisis si nuestro nuestra mejor herramienta en este momento en el que invaden a Venezuela doctor Walter y a la gente que nos sigue por su programa dossier es la masificación de contenido es la masificación de 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 información y herramienta para no solamente para informar sino para sobrevivir en esta guerra de cuarta de quinta generación en esta guerra económica en las diversas modalidades de guerra o en la combinación de formas de lucha que que la oposición y que el enemigo nos ha planteado en Venezuela todas las formas de asfixia posible asfixia informativa asfixia económica asfixia alimentaria pero creo que lo más importante dentro de esta socialización de de herramientas es revivir aquel ejemplo de 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 Nicaragua con aquel disco guitarra armada que le enseñaba a los militantes a los compañeros guerrilleros a utilizar fusiles a partir de canciones es decir explicar cosas muy muy complejas de manera muy sencilla para que todos lo entiendan la masificación de la información que ocurre en el tema de la guerra le mienten a la gente obligan a la gente en cierto modo le lavan el cerebro a la gente para que llamen a que invadan el país convencen al pueblo de que un bombardeo entre comillas humanitario es algo bueno y nosotros lo que no queremos lo que no queremos es que el día de mañana ese pueblo diga nadie me lo dijo necesitamos un pueblo consciente necesitamos un pueblo informado y nos encantaría de verdad que este proyecto no nada más se quedara acá sino que nuestro sueño como equipo de información como organización es convertir a Red Radio en una gran escuela de comunicadores para que no solamente seamos nosotros los que hacemos este tipo de materiales sino que sean todos los jóvenes dentro de las universidades de comunicación social y que además sean los jóvenes que están dentro de los diversos programas sociales de la nación que sepan hacer estos contenidos porque además la guerra es territorial y como dicen por allí bueno Caracas no es nada más Venezuela no es Caracas nada más cada región tiene su contenido cada región tiene su lenguaje cada región tiene su particularidad y nos interesa que esta política que esta filosofía de Red Radio llegue a cada uno de los rincones de Venezuela profesor y hace mucho rato que se acabó aquello de Monte y Culebra sí señor bueno yo me siento agradecidísimo quiero que cierres el programa ¿cuánto nos queda señor coordinador? dos minutos mensaje contundente de esos a la juventud y además a la tercera edad también que tienen tiempo para entrar en la computadora ¿qué recomendarías? bueno les recomendaría porque los medios de comunicación ya sabemos en qué mano están y para dónde van sin generalizar ojo mire una situación como la que vivimos actualmente o en cualquier situación incluso nadie dijo que hacer la revolución era fácil y como creo que Lenin que decía que las revoluciones solamente en los libros se hacen las revoluciones en cómodas autopistas en cómodas autopistas el principal trabajo es no rendirse no rendirse y una vez escuché en un foro en Argentina que nosotros somos invencibles no porque las ganemos todas sino porque más bien no nos rendimos nunca y hay que buscar todas las formas de replantearse yo estoy seguro que vamos a vencer en esta guerra económica que vamos a salir de todas las dificultades vamos a salir fortalecidos y esto es una promesa de vida que le hago a las personas que nos siguen a través de dossier nosotros vamos a derrotar al adversario político en este momento Trump se va a ir con el rabo entre las piernas no le vamos a dar la guerra que están buscando es que él quiere ser comandante en jefe viene con el cargo pero ese energúmeno no está capacitado para tomar esas decisiones es un sueño húmedo que tiene Trump pero yo estoy 100% seguro que los vamos a mandar a todos al basurero de la historia y vamos a seguir construyendo esta nación como decía el general Artigas en los peores momentos y si no tenemos hombres pelearemos con perros y marrones efectivamente bueno Dios te bendiga hermano que la los cristianos también tenemos a Dios rogando y con el mazo dando ¿no? imagínese disponga usted de la cámara señor director el mazo 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 ¡Gracias!